El salmoblano, el sabor de los bebés, el dije porquís Uno, dos y tres, los dos decimos, de dos y uno, con un solo y dos patatas, ninguno La carpintería de los dos, si no es el picolito, el bichemí, el caño de los camisas Hay todos los que faltaron, siempre los faltaron, son Las cámaras de DCV, y Poblatering Vamos a ganar, una raza un caso, y el pegando el perro, y echarle su bordo El chino y el capis, los ojos rojos, la chumelita Ech, 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 ech Hay que hacer sabor, un salto exclusivo, sonidos, 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 fútbol, el DJ Sigamos certito, buenos sonidos, pirata, a calcito Vamos a ganarlo Ech, 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 ech Y hacemos la luna, sin peligro que llevan los avenidos en las veladas, ya somos aquí Somos ojos rocos, llegan los brasileños, todos los escuadrones Los mecánicos, patitos, vacos, y todos los agones, toda la casa loca, somos ojos rocos Venga los autores, venga los autores, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, arriba Eh, 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 ah, dije Torfis, que yo que las casuelas dije Torfis, el amor de los mejos, hoy nomás Si fuera maldoso, por la vida, si fuera también una muy frecuencia, venganía, por eso todos somos ojos rocos La pura chingonería, el invierno trece, metánicos, de cuajitos boys, metánicos niños locos Una, una, trece, una, una, trece, una, una, trece Eh, 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 eh Ya llegan los ojos rocos, vayan, 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 vayan Venga ese sabor, vamos a bailar, voy con pirata Vamos a bailar con cintas de TICP, que tiran el mismo anterior Los dijeros cubren, somos mal pagados, con olor a cabeza, por cierto Vamos a bailar con la, la ropa alegrina, no te pongas ropa, baila la tiki raza loca Ven, aquí es cuasta, con olor que ya no me lo vi, he hecho risa, pura raza loca Eh, 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 eh Mira nomás, grabó de veces, ya se ha grabado las capas de veces agarrándome Viruy tableta y hunga, hacia arriba, la ropa alegrina, no te pongas ropa, baila la tiki raza kole Era un monstruo chords, guay, oh, 창! Venga ese sabor Eh, 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 wey, eh, 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 eh Vamos a bailar con cintas de TICP, que tuvieron así De porcentivamente bites ropa, roots mo Vamos a bailar los que estamos llegando a la recta final, señores El cotorrito, el poblado, el famoso Ahí me gusta Abre buchito, pongan el sabor a mi mocho Amiéntate, bebe leche, mocho Bebe leche, mocho, bebe leche Bebe leche, mocho, bebe leche Ya que ganamos con padres de sabores Bánzate, loco de San Gregorio Al son, vamos, se duele perdiendo A Nancy Eh, 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 eh Bebe leche, sabor Vamos a bailar Y vamos Bebe leche, sabor Eh, eh, eh Doble, ese, doble, ese, doble, ese Vamos a ponerle sabores, mis amigos Doble, ese, doble, ese, doble, ese, doble Último, ese, doble, ese, doble, ese, doble, ese, doble, ese, doble Vamos, amores, amores Oye la papá Oye la papá Eh, 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 eh Ya llegamos Ya que se está bien Ya llegamos Vamos a bailar Ya vamos No, no, no Bueno, dejamos con esta canción Nos les decimos a Dios y nos da la vista Gracias